Guinaldo El 8 de diciembre voy a empezar a salir No me acosen pues muchachas que a todas les voy a dar Si no pueden por el frente también doy por el solar Por todita la ciudad hoy empiezo a dar la vuelta Y como ando de carrera ahí se los pongo en la puerta No necesitan pedirlo a la casa se los llevo Por todel mes de diciembre la noche el 14 de enero No me acosen pues muchachas que a todas les voy a dar Si no pueden por el frente también doy por el solar ¡Uy! Por la ciudad yo la vuelta al derecho y al revés A las que salgan primero les toca de a dos o tres Hagan fina pues muchachas que ha llegado el regalón Ahí se los mando bien grande y de todo corazón No me acosen pues muchachas que a todas les voy a dar Si no pueden por el frente también doy por el solar ¡Uy! 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 Que venga a ser muchachas que la guinaldo está grande A la que no encuentre lista la dejó pa' la inventante No me acosen pues muchachas que a todas les voy a dar Si no pueden por el frente también doy por el solar ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!